Bendito es el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito es el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada 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 Gracias.